Uy, lo más cagado es que no he encontrado MP40 Pero tampoco he encontrado nada Dale, 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 que no nos atropelle, loco Hay un pinche arbusto, loco No, no, no Pero qué pasa Eh, que, eh, ¿hacemos un reto o algo? Arre, cuál reto Que no hayamos hecho todavía Solo a MP40 MP40, ¿cuál hiciste? La, sí, es el sub, el subfusil Va, entonces solo a MP40, ¿ok? Si no encuentran esa arma No, no hagan nada, no agarren nada Nada, nada, nada Vamos a caer en Cape Town Y los que no encuentren MP40 No pueden usar arma, ¿ok? Solamente los que vayamos encontrando el arma A ver, pues Mmm, bueno, está abierto Arre, arre, arre ¿Abate se puede? Eh, abate, sí, abate Sí, sí, sí Los poderes de la diosa pajarita Ya tengo un rato que nos hemos escuchado a la pajarita, Tina ¿O qué? La pajarita tiene que monetizar la tuya Ah, sí, la pajarita Ya me acordé No, no, no Sí Güey, yo no pensaba que fuera a tener copyright esa canción, Tina Me trolearon Pero tiene millones de visitas, hermano Sí, tiene como casi 100 millones Es que no sabía que tenía tantas visitas Si hubiera sabido que tenía tantas visitas Te lo juro que yo cuando vi esa canción Tenía el video como... Tres millones de visitas o algo así O sea, tenía muchas menos En ese tiempo Pero la Tina Desde que empezó a ponerla en todos lados La vera lisa Todas las mañanas Las cocheas en... Original o... O la pirateaste, Tina Ah, la pirateí, claramente Ah, qué mala Ya no le vas a comer a la pajarita Me levanto y es la canción Si no, no se puede Si no, no me levanto de buena mano Me levanto de la cama Dando pelucazos Me dice Y me levanto dando peluca ¿Qué pedo, gachito? Bienvenido, perro No, ahorita no está el sonri, pues ¿Qué onda, Fredox? Este, güey ¿Qué les iba a decir? Podemos agarrar... Alguien... Alguien ha encontrado ya... ¿Cómo se llama? No La... MP40 o algo Yo encontré una Scar Que la quiero Pero no la puedo agarrar ¿Por qué siempre se repite La misma ronda, güey? Me estoy cagando en todo Ahí está Thank God Ponen los fondos musicales de Ratatouille Estos seguro no tienen copyright ¿Crees que no tengan copyright eso? Pon una de los Beatles No sé Me da miedo poner una rola de Ratatouille Que me desmonesticien otra vez Ponen Lefestine Lefestine... No, esa... Esa... Esa, por lo menos De Ratatouille Sí tiene que tener copyright Que es de las más clásicas Bueno, lo más cagado es que no he encontrado MP40 Pero tampoco he encontrado nada O sea, nomás encontré una M60 chafa Y una sartén Es que no me está tocando nada Yo creo que todas las armas que hay Menos la que me pedí Que tengo una fama Ay, una ballesta ¿Por qué? Voy a ir agarrando balitas de SMG Por cierto A mí me encanta la ballesta ¿Qué pedo con el huacai? Se dice... ¿Por qué eres tan puser? Y se dice... Puser, no... Poser, ni poser Puser ¿A poco se dice... Puser? ¿Es sin armas? No, solamente MP40 ¿O lo hacemos? No, sí, es que solo MP40 Estaría cagado Solamente usar esa Si es que la encontramos Bueno, sí Sí, claro Si no Si no, pues ya valimos Pirinola Mira, estoy igual Ay, adivina Adivina si me está medicada Por comerse una hamburguesa En mal estado Uy, te dije Oscar Que no era bueno Que le hubieras dicho a la... No, vos me dijiste... No, no es cierto No es cierto Oh, no Neta, neta si te cayó mal Me pasó a sentir mal Pero mal, mal Y me dijeron que era por intoxicación Ah, neta Intoxicación Estoy medicada En tirada de mi cama Fuck A mí ya hace poco ¿Te acuerdas que me pasó eso? La intoxicación Con él me dio una intoxicación Muy fuerte Ahora aprendí que no me tengo que comer Una hamburguesa de McDonald's De dos días Y luego aparte es que las de McDonald's Ya es que están bien procesadas También es lo malo Sí, eso me hizo... Eso me hizo miedo Es que yo... Yo sí me he comido hamburguesas así Pero pues De las caseras y así pues Pero de McDonald's nunca lo intenté No, eso no se echa a perder Sí, no Pero pues de McDonald's ya... Pero imagínate que... La comí La comí Y encima la comí fría Y... No la había puesto en heladera Estuvo un día sin heladera ahí tirada Ajá Ay, por Dios Con las papas fritas Ahí Y luego fría El día siguiente me acordé Me acordé que estaba ahí tirada La guardé en la heladera Y bueno Estaba tirada ¿Cómo, cómo? O sea, no la guardaste al... O sea... Me la dieron No la quería comer Porque la quería comer a la noche Ajá Me la querían comer al mediodía Y dije, bueno, la guardo ahí Para... Para tenerla Y me olvido Me fui a la mierda Y luego a la noche Y dijo Y la guardo en la heladera Porque ya tenía comida Ajá Y al día siguiente No tenía nada de comer Así que dije, bueno Me la voy a comer Tengo hambre No me quiero cocinar Tengo sueño Ay, Dios Y ahora estoy Medicado en mi cama Tirado Ay, no Rayos Empanadas La intoxicación Si está muy cañona ¿Por qué vergas Hablan de hamburguesas? Porque Tina Nos está platicando Su anécdota de De las hamburguesas De McDonald's Que están Podridas ¿Qué harías Tina Si te saliera un día Eh... Gusanos En el pollo El pollo Pepe Tengo 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 Ay, no Qué asco ¿Si venden El pollo Pepe Allá? No Allá ¿Qué pollo De ser más Famoso? El KFC Y aparte Después O sea Pero pollo Rostizado No Frito Ah Pero Por acá Hay un montón De rosticería Pero De Carreras Quédate En mi familia Ah Sí, sí Pero No hay así Una Como Marca ¿No? O sea Que hasta el pollo Pepe A mí no me dejaban comer De eso Cuando aprendí Aprendí gastronomía Así que nunca El pollo El pollo También es Es muy fácil Que te intoxiques Con el pollo Esa madre Ya tenía vida propia Pero no la hacen caso A Oscar Dice Ya caminaba La hamburguesa La hamburguesa Tiene que haberle dicho Que eso A Oscar Pero Es que El Oscar Si te dijo Que no te la comieras Yo pensé Que él Si te había dicho Que te la comieras Menos Oscar ¿Qué? ¿Verdad? 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 Es que Güey Es que Como Es que Todos los que te dijéramos Los que te dijimos Que te comieras La hamburguesa Era porque Teníamos hambre Yo debo a comer Una hamburguesa Espera ¿Qué vergas Pollo Pepe? Pues aquí Por lo menos Aquí en Guadalajara Es una cadena De pollo De las que más Se comen aquí De pollo Rostezado Y de las que más hay ¿Ustedes tienen Las armas Que tenían Que tener? No Ya tengo Yo la Yo ya encontré MP40 Ahora sí ¿Verdad? ¿Cómo van a encontrar ahorita? ¿En serio Soy el único Que tiene MP40? Yo tengo Todo lo que quieras Menos eso Tengo una fama Tengo No tienes que tener Nada de eso Tira Todo eso Tira Y ahorita Si les encuentro Una Les digo Qué buena persona Lo bueno es que No saben Cómo se encontraron Nadie Así que Estamos bien Pero eso se aparecen Siempre Justo cuando La estamos Buscando No aparece Sí O sea Siempre Es lo que Se me hace raro Cuando la buscamos No aparece Cuando no la estamos Buscando Aparece Mil Huevo y Tom Yo me he pedido Lepe Como Pollos Lepe A la madre El pollo Pepe es igual Al pollo Feliz A los pollos A los pollos Hermanos Güey Hay un vato En una moto Hay un vato En una moto En 240 Tengan cuidado Aquí hay No Vamos a farmear Plaquitas Andamos farmeando Plaquitas Ahorita Ya cuántas Ya casi Llegamos No Nos queda una hora Sí Yo creo que Sí Lo completamos Oye Recán ¿Qué pasó? Hasta el único Pollo MP40 Vamos a matar Tina Digo A tu Roto Dale Dale Que no nos atropelle Loco Hay un Pischer Busto Loco No Dale 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 Si se puede Si se puede Si se puede Buena Ahí atrás Está el otro Cuidado Loco Güey Ahí está la squad Hay un montón de gente Acércate lo más que se pueda No hay dos squads Boludo Hay demasiada gente Déjame Subo el carro monstruo Y los voy a intentar atropellar No te creas No puedo Porque Porque sería Corromper el reto No hay tanta gente Güey ¿Cómo hay tanta? Está Le salió como 100 De vida Muerto Ese Ah Y si me reviven Sería algo Espera 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 Es que mucha gente Tina Si se reviven Los valtos Ah Más lindo Y si tienen Botiquín También Sería Güey Ya sé Güey Ya están todos Ya 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 Güey Corre Ah ya están todos Vivos Ah huevo Buena 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 Tenían mucho Mucho Busquen MP40 No voy por los cadáveres El arma que quiero No sé Si Hay un montón De cadáveres Así que Busquen Todos Tengo para elegir Si ¿De qué salió tanta banda? Tienes para elegir Lo malo que Nomás puedes usar Un arma Un huevito Ahí está Usaba Ya está en una partida Es que no sé A mí Bueno es que yo lo he intentado Y no 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 sirve Oye recans ¿Cuánto mides Te veo fotos Si te mandes chaparro? Pues es que no sé Tampo así Súper alto Mide como uno 78 Es que no me acuerdo Muy bien Sí güey Como uno 78 Algo así ¿Se pueden usar dos MP40? Pues sí Sí se pueden usar dos MP40 Pero Pues Creo que Alguien que no tiene ¿No? ¿Quién no tiene MP40 todavía? Latina Tengo una fama Latina dale Dale No tengo nada Dale a A Tina Deme una MP40 Osvaldo mejor Por favor mamón Uy aquí hay uno Está muerto Muerto Ahí viene uno Bueno hay uno En una moto también La lola si hay que reventar Tena Nomás puedes usar la MP40 Listo, listo Ya tengo el arma que quieres Bueno ok Hay uno fuera No loco No tiene que pegar Dale, dale No hay esto Atrás, atrás, atrás Afuera, afuera No, 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 no Uy no Uy no Güey 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 Que pedo con esta partida Rancia Todo pasó tan rápido Ay no Güey El vato ese que estaba en la ventana Nos reventó a todos Güey Holy shit Man Otra vez No manches chamuaco